Muy buenas tardes a todos. Tengo el honor de presentar al señor Don José Nuño Riesgo. Él es secretario técnico de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEM. Y hasta esta fecha, y desde julio de 2015, ha sido asesor del delegado de área de Transparencia, Gobierno Abierto y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. Su trayectoria profesional se inicia en la FEM también, en 1985, donde ocupó distintas responsabilidades en la asesoría jurídica en el Departamento de Comisiones de Trabajo, hasta alcanzar la dirección de dicho departamento. En 1997 se incorpora a la consultora Arthur Anderson como gerente del área del sector público hasta el año 2000, en que vuelve entonces a la FEM como director de programas. En 2003 es nombrado gerente de la empresa municipal de promoción de Madrid hasta julio de 2004, en que es nombrado director general de calidad y atención al ciudadano del Ayuntamiento de Madrid. Y como gerente, entre otras actividades, fue el responsable de la puesta en marcha de la página web de este ayuntamiento. Durante su responsabilidad como director general, desde julio de 2004 hasta julio de 2015, ha participado en proyectos relativos a la calidad y la mejora en la prestación de servicios públicos, y la modernización, como pueden ser el plan de protección de datos personales, el plan de administración electrónica, el portal de transparencia, la web del ayuntamiento, el portal de datos abiertos, el plan de gobierno y otros proyectos. Durante este tiempo, como director general, ha sido miembro de la comisión de modernización, participación ciudadana y calidad también de la FEM. Sin más, les dejo con… Muy bien, muchas gracias, Clara. Bueno, llevan ya doce horas escuchando ponencias y comunicaciones y… Bueno, yo ya tendría que haber acabado, así que… Tendría que haber acabado, pero vamos, será breve. La presentación la van a tener a su disposición, con lo cual las cosas las pueden sacar de ahí con mayor precisión. Yo, la verdad, que después de estar escuchando, porque ayer tuve la oportunidad de estar a partir de media mañana aquí y escuchar las cosas que se dijeron y las experiencias que se contaron, no sé qué me queda por decir, la verdad, porque se han dicho cosas muy importantes y muy interesantes. Ayer, sobre todo, desde la perspectiva local, y me tienen que perdonar que tire hacia el ámbito local, que es en el que me muevo ahora mismo, se hablaba de… Se preguntaba, bueno, pero ¿este proyecto por qué ha salido adelante? Y decían, se decía, necesitamos un liderazgo político, necesitamos un liderazgo técnico, directivo, necesitamos un discurso, lógicamente, en el que basar un proyecto de estas características, necesitamos financiación, porque las cosas se necesita financiación para hacerlas, si no, no se pueden hacer, desgraciadamente, en la Administración Pública. Y, bueno, ha habido ya intervenciones en este sentido y no quiero entrar. Se necesita un soporte técnico, generalmente, es decir, en el proyecto del comisionado hay un soporte técnico, hay una aplicación informática sobre la que trabajar y que facilita el trabajo de los que tenéis que meter los datos en vuestros respectivos ámbitos. Pero, sobre todo, no sé si se dijo, pero yo creo que hay un tema, además de todos estos, que es de libro y es para que un proyecto salga bien, necesitas estas, en la Administración necesitas estos cinco elementos, pero hay uno que para mí es muy importante y no está, ¿no? Y es la ilusión, ¿no? La ilusión con la que, lo que puedo ver, tanto por vuestra parte como por parte del comisionado y todo su equipo, ¿no?, al que felicito, lógicamente, por su trabajo, ¿no?, para poder hacer estas cosas. Y esto se hace con todas esas cosas, pero, además, con mucha ilusión y con mucha dedicación. Así que, mis felicitaciones a todo el equipo de Daniel y a él particularmente, ¿no? Y agradecerle, además, que me haya llamado, que nos haya llamado para venir a contar un poco qué es esto de ese nombre tan largo, ¿no?, de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEM, ¿no? Voy a ir lo más rápido posible, porque, pero sentándome en algunos aspectos que creo que son importantes para que entiendan lo que es el corazón de este proyecto, ¿no? Ahí está la… La red, lógicamente, surge a partir de un momento, la ley de 19-2013 es la que impulsa que se ponga en marcha dentro de la FEM y también un movimiento en favor de la transparencia y la implantación de la transparencia ante las entidades locales, ¿no? Nace en el 2015, se aprueba por los órganos correspondientes de la FEM, pero no es hasta 2016, en mayo, el 5 de mayo de 2016, que tiene lugar la primera asamblea de la red y en la cual, bueno, pues, a partir de ahí comienza su actividad ya más normal, ¿no? Antes de esto, ¿qué se había hecho? Hombre, pues, antes de hecho, en la FEM ya se habían hecho cosas, ¿no? La FEM, como saben, es una asociación de entidades locales. No es una entidad pública, es una entidad voluntaria. Lo que ocurre es que sus socios son todos entes públicos, son todos ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos. Si ven, sobre 8.131, me parece que son, siempre está variando el número de ayuntamientos de un mes a otro, pero, vamos, son 7.331 entidades las que están adheridas a la FEM, que, bueno, es el modo más fácil de llegar a las entidades locales desde un órgano externo es a través de la FEM, porque tenemos la capacidad para que todos puedan conocer lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, casualmente este año se están conmemorando los 40 años de ayuntamientos democráticos, ¿no? De las elecciones del 79. Los antecedentes, bueno, pues, evidentemente de la FEM, pero hay otros antecedentes. Lo que comentaba antes, la ley 19.2013, el real decreto por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Bueno, la FEM aprueba una ordenanza de transparencia de acceso a la información y reutilización. Ayer se citó, evidentemente no pretende ser el nuevo a más, pero sí va a más que lo que establece la ley 19. Nosotros también tenemos que tener en cuenta que trabajamos, nuestra actuación recae sobre todo el territorio español. Entonces, lógicamente, teniendo en cuenta que luego los parlamentos autonómicos han ido legislando, como es el caso de Canarias, que estamos aquí, evidentemente ha duplicado los atributos que establecen en la ley 19, incluso lo que se planteaba en la ordenanza de transparencia de la FEM, que iba a más. Se aprueba también un Código de Buen Gobierno local, que es un documento al cual pueden adherirse cualquier entidad local. Y es un documento, yo creo, que no está teniendo la trascendencia que tiene, pero seguramente vamos a hacer algún evento específico sobre el Código de Buen Gobierno, porque supera, lógicamente, el modo de actuar ordinario de una organización pública. Está referido sobre todo a los cargos políticos y a los cargos directivos y cargos técnicos de las entidades locales y establece una serie de obligaciones y de compromisos y de rendición de cuentas que, evidentemente, tenemos que ser capaces en este mandato de hacer un seguimiento de aquellas entidades que se están adhiriendo. Se aprueban en el 5 de mayo de 2016 las normas de funcionamiento de organización de la red, de la red de entidades locales, con red. Y luego lo he puesto en rojo porque esto no es, evidentemente, no su antecedente, sino que esto es un ex post, y es también un reglamento orgánico tipo que se aprobó el año pasado, en julio, en la FEM. Y, por último, los antecedentes. ¿De qué estamos hablando? De 12.963 entidades y de 4.348 organismos autónomos, empresas, consorcios, etcétera. Todos somos conscientes de que esta ley aplica sobre todas las entidades públicas y a todas las trata por igual, ¿no? Tened en cuenta que, en el caso de Canarias no es exactamente así, pero en el conjunto nacional, de esos 8.000, más de 8.000 entidades locales, 7.000 tienen menos de 5.000 habitantes. Entonces, a partir de ahí podemos extraer ya las conclusiones y la dificultad que existe para llegar a todos de la misma manera. Evidentemente, desde la FEM, los ayuntamientos grandes, las entidades locales grandes, tienen ya sus instrumentos para llevar adelante las obligaciones que les imponen las normas, ¿no? Pero los pequeños hay que dárselo hecho, lógicamente, porque si no, no es posible, ¿no? Y este es uno de los objetivos con los que trabajamos, ¿no? Los objetivos, pues, de la red, cuando se crea, pues, es la de promover la política de transparencia, participación y colaboración, es decir, todo lo relativo a buen gobierno, cómo facilitar el tema del derecho de acceso. Y, sobre todo, también un punto importante en este momento, ¿no?, cuando se crea y es volver a poner en valor las instituciones públicas entre la ciudadanía, ¿no? Son unos años, estos y los anteriores, bastante convulsos, como todos sabéis, en materia de una gestión no acorde a la norma. Y, evidentemente, también, desde que se crea esta red, uno de los objetivos es tratar de revalorizar las entidades públicas. Este es el mapa actual, son 242 entidades locales las que están asociadas y luego hay 20 entidades, luego lo contaré, asociadas, que son observadores, socios observadores, entre los que está el Comisionado de Transparencia de Canarias, ¿no? Aquí, en las Islas Canarias, son 13 entidades locales, que son, en el caso de las dos islas, los dos cabildos de las Islas Mayores y, bueno, otros 11 entidades locales repartidas, como veis, por todas las islas, ¿no? Me gustaría que fueran más, ¿no? A todos nos gustaría que fueran más, ¿no? La verdad que es fácil asociarse, es necesario un acuerdo de pleno que se traslada a la FEN, en la FEN automáticamente se ratifica por el órgano de la Junta de Gobierno y, a partir de ahí, bueno, pues te permite estar al tanto de estas cosas que os estoy enseñando, ¿no? Esto, realmente, lo que está habido es un producto que sale de la red, lo que pasa es que, al final, sirve para todos, o sea, no, esa es la punta de lanza de, en este caso, de la Administración local española en materia de transparencia. Pero, vamos, al final, aún no estando asociado a la red, lógicamente, todo lo que podíamos conseguir se va poniendo en valor para todas las entidades locales. Nosotros tenemos una fórmula, nosotros no podemos establecer rankings, ¿no?, como rankings, bueno, una clasificación numérica, ¿no?, de el cumplimiento de las normas de la publicidad activa o del derecho de acceso, o si se hace, sino que aquí lo que, desde la final, lo que hacemos es, se lanzan unas encuestas, en el año 2014 fue la primera, y os voy a dar datos en una parte de entidades, de municipios, la última que es del año pasado, estamos trabajando ahora en la de este año, y en el caso de las entidades provinciales insulares sí son datos de este año, ¿no? Y, básicamente, preguntamos sobre temas, nosotros tenemos un convenio firmado con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por el cual, anualmente, le damos al Consejo un informe con los resultados que obtenemos de estas encuestas, que, evidentemente, están anonimizadas, es decir, no hay, son porcentajes, pero, bueno, al menos es una información que luego no se desvía mucho de la realidad, ¿no? Pero, bueno, también hay otros procedimientos como el que aquí tenéis implantado y que, lógicamente, seguiremos ahondando en él, porque sí nos gustaría, desde la FEM, poder ofrecer a un ayuntamiento, sea de la comunidad autónoma que sea, un instrumento para que se autoevalúe y para que él sepa cómo está a nivel de publicidad activa, ¿no?, esto sería, desde luego, importante. Entonces, el primer bloque es sobre publicidad activa, derecho de acceso segundo, datos abiertos y, luego, otras cuestiones que aprovechamos, ¿no?, también para preguntar, ¿no? Esto lo voy a pasar rápido. La cuestión es, bueno, pues, como veis, el tamaño del municipio está prácticamente directamente relacionado con el hecho del seguimiento que se hace de las obligaciones de la ley, ¿no? Estas son poblaciones segmentadas y, como veis, el sí, que es el azul, pues va aumentando en función de la población, en el caso de los de mayor entidades y en el caso de las entidades de poblaciones de más de 75.000. En el caso del portal de transparencia, bueno, pues aquí lo que buscamos es saber cómo, cómo, de dónde le viene ese portal, ¿no? Viene el portal que, en el arranque de la transparencia, el Estado lo que hizo fue ofrecernos la posibilidad de convertir su portal de transparencia en un instrumento también para la administración local. Y eso es lo que se hizo en su momento. La verdad que ha habido luces y sombras en este proceso porque adecuarse a lo que es la gestión local es complicado más, sobre todo, si no tienes recursos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenéis los datos en función de población. Esto pasamos rápido. En cuanto a solicitudes de información, como veis, también, pues los noes son importantes en el caso de los muy pequeños hasta que prácticamente desaparecen en las entidades locales mayores. En cuanto a la guía de conocimiento de datos, esto de datos abiertos, esto sí que es abrumante el no en el caso de los pequeños municipios, ¿no? Hoy, simultáneamente, que yo sepa, o cosas que tengo conocimiento porque son de donde, en el ámbito que nos movemos, hay tres… Estamos aquí en estas jornadas. En Castellón hay unas jornadas sobre datos abiertos. En Madrid hay unas jornadas sobre datos abiertos. Quiero decir que esto no es cualquier cosa. Estamos tratando de llegar al máximo a todos los que están interesados. Aunque, como se decía esta mañana, tal vez sea la sociedad para conocer… para que estos niveles de conocimiento suban a la que habría que dirigirse para que conociese realmente qué es lo que puede hacer en relación con todos estos temas, ¿no? Como veis, según va aumentando el tamaño del municipio, pues, lógicamente, sí conocen la guía, incluso la han aplicado, ¿no? Aquí, esto… Sí hicimos unas preguntas ya no tanto cuantitativas, sino cualitativas y, bueno, pues esto es lo que nos decían, ¿no? ¿Cuáles eran los problemas, no? Aquí figuran como propuestas para trabajar sobre ellos. Pues, la inexistencia de cultura organizativa. No hay insistencia esta mañana. Sale una norma que hace referencia a la ley de protección de datos, pero no hace referencia a la ley de transparencia. Es decir, la normativa sobre protección de datos se ha convertido en algo que es cultura de las organizaciones. O sea, todos saben que hay una ley de protección de datos, todos en las administraciones, en todos los contratos, no sé si no se ponían, pero, vamos, se ponen las cláusulas relativas a la protección de datos y, bueno, todo el mundo lo conoce. Y eso es necesario tiempo, lógicamente, para que una cultura como esta se haga propia dentro de la organización. Falta de recursos. Esto tampoco es nuevo, ¿no? Inexistencia de unidad específica. Eso, lógicamente, depende del tamaño. No es fácil no crear un órgano dentro de una organización potente, pues, en una pequeña es imposible, ¿no? O sea, es un trabajo que se le da más a quien está de responsable en ese momento. Falta de doctrina interpretativa y, vamos, de doctrina tanto interpretativa como jurisprudencial. Esto está hecho el año pasado. Afortunadamente, vamos teniendo cada vez más doctrina sobre la que poder tirar de ella, ¿no? La inexistencia de procedimientos, es decir, hay muchísimas corporaciones, muchas entidades locales que desconocen, no tienen un procedimiento interno para conocer qué es una solicitud de información y qué es una solicitud de información en base a la ley 19 de 2013. Hay muchos, más de los que nos imaginamos, nos imaginemos y es un detalle que he podido ver hoy rápidamente sobre la aplicación que se está trabajando desde el comisionado de Canarias y me ha gustado porque ayuda, es decir, si no lo tienes, te va a ayudar. Eso es muy, muy importante. Yo lo veo desde la perspectiva de todas las comunidades y os aseguro que no penséis que es fácil para muchos y nos sorprendería en algunos casos la entidad que desconoce estos temas. Conclusiones de todos estos años. Bueno, pues en materia de publicidad activa, lógicamente, ya cada vez se acorta más la distancia entre ayuntamiento grande y pequeño. En el caso, de hecho, de acceso a la información sigue existiendo un déficit, o sea, a pesar de que haya entidades que sí tienen, porque lo han facilitado de muchas formas, han facilitado ese derecho de acceso, pero no estamos hablando de grandes números y hay, os podría citar, que no los voy a citar, pero bueno, grandes entidades que tienen dos, tres solicitudes de información al año, o sea, que no tienen más o a lo mejor tienen un gran portal de transparencia, no lo sé. Y en materia de datos abiertos, aquí sí hay una diferencia muy, muy grande entre los grandes y las pequeñas entidades locales. En el caso de las diputaciones, aquí lo que hicimos fue ya, esto es de este año, esto es de 2019, en el caso de diputaciones, cabildos y consejos, lo que hicimos fue preguntar sobre publicidad activa, acceso a la información, datos abiertos y protección de la información. Esta última pregunta, aprovechando que ya les preguntábamos por una cosa, pues ya aprovechando que el… bueno. Entonces, aquí sí que hay un elevado grado de implantación, salvo algunas excepciones que no cumplen con lo establecido en la norma. Hay algunas desviaciones en las respuestas que obtenemos y, bueno, pues hay tres instituciones de este nivel que no tienen portal de transparencia, o sea, que no… y prácticamente en el caso de las entidades provinciales, casi lo que hicimos no es una encuesta, es un censo, porque respondieron prácticamente todos, o sea, con lo cual, bueno, pues esto es lo que hay y es bueno que lo sepamos, ¿no? En cuanto a las dificultades, pues evidentemente la falta de recursos humanos, necesidades de formación. Yo creo que estamos… yo la semana pasada estuvimos en unas jornadas sobre integración y sobre integración en la contratación pública y hubo 100 personas, vamos, tuvimos que cerrar a las dos semanas, tuvimos que cerrar porque teníamos ya 150 inscritos, ¿no? Es decir, que las necesidades de formación son, aprovechando que está aquí, se lo digo, son absolutamente bestiales. O sea, evidentemente, como no ofrezcas formación, pues la gente no va, pero para todos aquellos que quieren formarse en estos temas hay que facilitarles la vida, desde luego, porque es complicado, la verdad que estos temas son complicados, ¿no? Y luego la media de solicitud de información, pues sigue siendo baja, esto es un constante, ¿no? En cuanto al tema de portal de datos abiertos, pues la mayoría de estas instituciones no poseen un portal de datos abiertos. Tampoco significa que los datos abiertos solo existen en el portal de datos abiertos. Tú puedes tener un portal que, al mismo tiempo que te está dando la información de una forma elegible y comprensible para ti, la está dando en un formato abierto, que evidentemente si pegas a ese formato abierto no entiendes nada, porque solamente lo entienden los informáticos, pero eso se está produciendo y no tienen portal de datos abiertos, ¿no? Esto es discutible, que haya que tener ese portal de datos abiertos, pero bueno, nosotros estamos en principio por esa idea, ¿no? Tampoco existe una estrategia de datos abiertos. Ayer se daba una presentación en la que todo partía de los datos. No sé si os acordáis, en aquella espiral logarítmica o algorítmica, no sé. Bueno, en aquella espiral todo partía de los datos, es decir, si no tenemos datos, lo demás son impresiones, ¿no? Hay un porcentaje muy similar de entidades locales que no atienden… O sea, solamente el 19 de las entidades locales supramunicipales no disponen de elevado de protección de datos en las distintas fórmulas que hay, que preguntábamos en todas las fórmulas, sorprendente, pero… y luego hay un porcentaje similar que no dan ningún servicio en materia de protección de datos a sus ayuntamientos. Esta es otra cuestión, ¿no? Bueno, en cuanto a cómo trabajamos en la red, ¿no? Y que esto es lo que… estos temas que os comentaba, evidentemente, a través de los órganos de gobierno, que ahora mismo no hay ninguno, porque está todo por decidirse después de las elecciones. Otra línea de trabajo son los grupos de trabajo. Aquí os animo a los que todavía me estáis aguantando, que los grupos de trabajo son libres para acceder a ellos. Es decir, los grupos de trabajo hay entidades municipales, hay profesionales de entidades municipales, profesionales de entidades provinciales e insulares, hay expertos de la universidad, hay técnicos y profesionales de consejos de transparencia, hay expertos de la sociedad civil, hay representantes de asociaciones, también de la sociedad civil. Es decir, no están cerrados a nadie. Es decir, queremos que estos grupos sean una visión absolutamente abierta a todo lo que pasa en la materia, ¿no? Como veis, son sobre datos abiertos, son sobre temas muy concretos. Los datos abiertos, acceso a la información, buen gobierno, seguridad y protección de datos, integridad en la contratación pública, evaluación de políticas públicas, participación ciudadana, transparencia en los colegiados e innovación pública. A mí me gustaría que aquí, aprovechando que estamos aquí, alguien propusiera o me mandase algo de proponer un grupo de trabajo sobre publicidad activa, que casualmente no tenemos. Y eso sería fantástico, la verdad, que los grupos de trabajo es… Las personas que están incorporadas, que forman parte del grupo de trabajo, son para nosotros la piedra fundamental para que podamos hacer algo, ¿no? Algo que se manifiesta, bueno, lógicamente, en tratar de poner en valor esto ante la Administración General del Estado, pero, bueno, también en cosas que se tocan, ¿eh? Es decir, hay publicaciones. Aquí tenéis, por ejemplo, ejemplos. Todos estos, todos estos, los ejemplos que vais a ver de publicaciones se bajan gratuitamente desde la web de la FEN. Son gratuitas, lo que pasa que, bueno, hacemos al principio una producción de 500 ejemplares para entregar y luego para mandarle, lógicamente, a los socios de la red, se les manda un volumen como mínimo, ¿no? Tenemos ahora mismo dos volúmenes para presentar. O sea, el día 4 de diciembre, si no pasa nada raro, pues presentaremos una guía de buen gobierno local en Castellón, en la que han intervenido, pues, Calas Remió, en la que han intervenido Rafa Jiménez Asensio, en la que han intervenido, no están ahora, pero, bueno, algunos de los que están aquí de los órganos de transparencia y profesionales de la Administración local, de la Administración autonómica y de la Administración general del Estado. Son, además, publicaciones que las hacen quitándose sueño y quitándose tiempo de fin de semana. Y la verdad que para nosotros es un motivo de orgullo y satisfacción poder tener todas estas publicaciones que, como digo, son fundamentales. Hay otra también que tenemos y se presentará en enero, todavía no sé dónde se va a presentar, pero que es el volumen 2, ahora lo diré, un volumen 2 sobre aspectos clave en materia de derecho de acceso a la información pública. En este caso, también, con colaboraciones de la Universidad, de los distintos niveles de Administración, lo cual nos hace, bueno, pues, que enriquezcamos estas cuestiones. Luego, por el trabajo, tratan básicamente de que su trabajo a final del año se pueda tocar, pesar y medir en estos volúmenes, presentaciones, hacen formación y están, lógicamente, en eventos en los que es importante que estén. Bueno, pues, esta es una publicación, como veis. Esta es… Ahí está el enlace, que seguramente no funcionará, pero a mí me funcionaba en la FEM. Luego, la guía de integridad en la contratación pública local. Esto fue un hito importante también dentro del trabajo de los grupos de trabajo. En materia de datos abiertos, tenemos ya dos volúmenes. Este que veis abajo de datos abiertos FEM 2019 ha servido para que un concurso público de la Unión Europea en materia de un modelo de datos abiertos tenga como referencia esta guía. Y luego, en España, la ha tomado Red.es para elaborar una evaluación sobre la apertura de datos en administraciones online. Y, bueno, pues, este es el documento, es un libro en el que ha tomado como referencia para su trabajo. Lo cual, bueno, pues, estamos… Os decía, es decir, desde la red, dentro de nuestras posibilidades, la FEM, pues, lógicamente, tiene capacidad de influenciar en estos temas. Además, citados, os lo digo, específicamente. Aquí, en este caso, este grupo de trabajo… Bueno, Joaquín Meseguet ya no es su director general de transparencia del Ayuntamiento de Madrid, ahora es director general de transparencia y buen gobierno de la Junta de Castilla y León. Pero, bueno, que sigue comprometido igual con lo que estamos haciendo aquí. Es una demostración de que nos importan las personas de dónde estás. Y aquí, además de publicarse esta guía, una guía práctica de cómo se puede trabajar el acceso a la información pública, pues, también dos volúmenes sobre aspectos clave en materia de derecho de acceso. Otro de los que estaba aquí también ha participado en el primer volumen y en el segundo volumen otra de las que estaba aquí ha participado. O sea, quiero deciros que mantenemos… Está puesto aquí también una alianza con todas las instituciones que creemos que algo tienen que decir en materia de transparencia y lo ofrecemos como un lugar común, es decir, ellos tienen capacidad para impulsar y para proponer cosas. Esta es otra publicación, otra… Aquí estamos un poco parados ahora mismo, pero, evidentemente, tenemos una fijación, como decía al principio, sobre los pequeños municipios, que todos sabemos cómo están. Otro grupo sobre evaluación de políticas públicas, de transparencia de órganos de trabajo y sobre participación ciudadana. Este documento también sobre gobernanza participativa local, en la que yo creo que tiene un enfoque muy actual de lo que es la participación ciudadana y pretendemos con ello ayudar a todos. Las alianzas, pues, hemos formado parte del tercer plan de Gobierno abierto, con un programa especial, específico, colaborando con la Administración General de Estado. Tenemos…, son socios de la red, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Estatal, el Consejo de Transparencia y Protección de Andalucía, el Comisionado de Transparencia de Canarias y casi todas las federaciones territoriales de municipios. Se han incorporado también como socios la Consejería de Transparencia de la Generalitat Valenciana de la Región de Murcia y, anteayer, la Junta de Gobierno aprobó la inclusión también de la Consejería de la Vicepresidencia, que es donde está la Consejería de Transparencia de Castilla y León. Es decir, que no…, todos participamos sin ningún problema. Y luego, asociaciones de la sociedad civil o, bueno, de expertos, ¿no?, como acredita. Evidentemente, acciones formativas, acciones formativas que, desgraciadamente, se acumulan en el último trimestre del año, pero, bueno, en la red tenemos capacidad para, si hay que ir en febrero, se da una acción formativa. Damos incluso acciones formativas, lo que en el sector privado se llama la formación in company. O sea, que hemos ido a un ayuntamiento y hemos estado una mañana formando. O sea, que no hay…, no tenemos ningún problema también de hacerlo. Lógicamente, a los asociados, ¿no? Si tiene que haber alguna…, a los asociados de la red, pues es un servicio que le facilitamos, ¿no?, esa posibilidad también para estar. En este caso, nosotros tenemos un…, ¿dónde está aquí? De buenas prácticas, ¿qué hacemos aquí? No cogemos toda la entidad, sino lo que hacemos son buenas prácticas específicas, ¿no? Bueno, gracias. Entonces, aquí podéis ver, por ejemplo, pues, pincháis en estas señales y te aparece… Pinchas aquí y te aparecen… Ah, sí, para que estén… Sí, ¿así? Sí, sí. Ahora, para que se vean… Ah, bueno, pues, si pincháis en cada una de las señales esas, se pueden ver, por ejemplo, estos son del ayuntamiento de Vigo, ¿no?, aparece, ¿no? Ahí está el ayuntamiento de Seseña, pues, una oficina virtual del ciudadano y portal de transparencia, o de…, el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, pues, un observatorio ciudadano municipal. Ahí…, sí, pincha por ahí, por cualquier sitio, ¿no? Ayuntamiento de Cenizate, ¿no?, pues, un portal de transparencia y participación ciudadana. Este es un ayuntamiento muy pequeñito, ¿no? Bueno, lo que hacemos en este caso es recoger las… Se evalúan las buenas prácticas de los ayuntamientos y, bueno, pues, se pone a disposición de todas las entidades locales. Y, bueno, seguramente algunas estarán desactualizadas, pero, bueno, se lo dejamos allí puesto, ¿no? Y luego la otra, pues, es el… Allí en la otra, aquí. En este enlace lo que veis son, bueno, pues, ayuntamiento, ayuntamiento con fichas, pues, todos los que tienen…, todos los que tienen…, bueno, pues, han sido acogidos como buena práctica, ¿no? Son sectoriales y algunos son realmente interesantes. Y ahora a ver cómo paso aquí. Gracias. Bueno, otro…, este es otro medio, ¿no?, también que tenemos para las entidades locales y es para… dentro de la red, que es un canal de información, básicamente, de… Nos sale por ahí, se ha quedado… Se ha quedado, pero no aparece en pantalla… Bueno, es un canal red que da información de lo que pasa en el ámbito local, básicamente, sobre transparencia y en el que se recoge no solamente lo que vemos desde la propia FEM, sino también las…, recogemos también lo que nos mandan las entidades locales de la red. Y, por otro lado, también tenemos otro mecanismo de comunicación, que es la web, que está ahora mismo en fase de…, está ahora mismo en fase de cambio. Estamos ahora mismo…, ya ha habido una definición de lo que es el…, pasa que no…, bueno. En el caso de la web, ya ha habido una definición y, bueno, pues, en breve comenzará…, comenzaremos a…, en breve comenzaremos a…, a sacar el concurso para hacer los desarrollos, ¿no? Y, básicamente, bueno, pues, para el futuro, bueno, pues, para el futuro hay un tema que queremos abordar de manera específica, también como es el tema de transparencia y género. Ayer salían, me parece, unas estadísticas de la gran diferencia que había entre un género y otro en cuanto a las solicitudes de información. Y esto, bueno, queremos ver, queremos hurgar en ello para ver si hacemos que eso varíe, que eso cambie, ¿no? Que sería bueno para todos, ¿no? Y luego unos nuevos retos, ¿no?, que nos hemos implantado para… Sí, en la siguiente…, ahí…, que son…, bueno, compartiéndolos con Joaquín Meseguer, ¿no?, que los contaba en una revista de transparencia, en el número ocho, que sería conseguir que la cultura de la transparencia fuese algo transversal en la organización. Es decir, que no haya un solo encargado que solamente vive por ello, sino que en todas las áreas verticales entiendan que la transparencia es tan importante como que el interventor te dé lo que hay. O sea, alguna cosa de este tipo, ¿no? Evidentemente, ya se ha dicho también esta mañana, que es, bueno, tratar de que sea un derecho fundamental, que sería bueno para todos, ¿no? Incidir en el tema de la educación. Yo creo que esto, si queremos incidir en la cultura ciudadana, hay que empezar con los niños y con los jóvenes, con las niñas y con las jóvenes, que vayan viendo en qué consiste esto y que tienen derecho a preguntar, ¿no?, y a saber qué se hace con el dinero, con nuestro dinero, ¿no? Facilitar el derecho de acceso. En algunos casos, creo que ha sido en el caso de Cataluña, cuando les llega a ellos una reclamación, se ponen en contacto si no entienden bien con el que ha hecho la solicitud, lo cual parece una tontería, pero os aseguro que, por experiencia propia, os digo que es muy importante, ¿no?, porque hay mucha dificultad entre la ciudadanía en saber qué preguntar y cómo, ¿eh?, no es fácil, ¿eh? También se ha dicho esta mañana, ¿no?, pues, evidentemente, no se trata de ir con una porra, ¿no?, y a todo el mundo montarle, ¿no?, pero yo creo que una capacidad de inspección y sanción debería haber, en el caso de los organismos de control. Y, evidentemente, meter la tecnología. Esto, sin tecnología, no hay manera de que vaya para adelante, ¿no? Y luego, por supuesto, bueno, pues, seguir creciendo y somos 242, son 242 entidades las que integran la red, pero, bueno, esperemos seguir incrementando, no solamente los socios, las entidades locales, sino también los que no son entidades locales y sean, bueno, como el comisionado, bueno, pues, socio-observador de la red. Y nada más. Muchas gracias. 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 Aplausos